Desde la página podemos ver tres categorías presentadas en forma de banners. Para cambiar alguna de estas categorías basta entrar al administrador, irnos a extensiones, hacer un clic en gestor de módulos y buscar el módulo que tiene el nombre categorías destacadas. Le hacemos un clic y veremos que en la parte derecha hay tres números separados por comas. Cada número corresponde a un código de una categoría. Si queremos presentar una categoría nueva basta con que reemplacemos uno de estos códigos por el código de la categoría nueva que queremos mostrar. ¿Cómo sabemos el código de una categoría? Pues nos vamos, en este caso otra vez, a componentes, new shopping y luego hacemos un clic en categorías. Por ejemplo, si queremos mostrar la categoría ergonomía, basta con que vayamos hasta el final de la fila y el número que encontraremos al final será el código de la categoría. En este caso es el número 54. Lo copiaremos, nos damos a extensiones, clic en gestor de módulos, clic en categorías destacadas y reemplazamos cualquiera de estos tres valores por el nuevo valor que hemos obtenido, que en este caso es 54. Hacemos clic en guardar y veremos como es que en la página web se ha actualizado la categoría que acabamos de poner, en este caso ergonomía.